Buenos días, presidente. Carola Rojo, de Línea Directa. Aquí en Sinaloa hay tres nuevos hospitales, que es el Hospital Pediátrico, el Hospital General de Culiacán y también está el Centro Urbano Culiacán. Preguntarle si están en disposición, pues, de equiparlos, porque falta que los equipen por completo y si hay el presupuesto para ello en los próximos meses, si se podría hacerlo. Y también está otro tema que es, ahorita que habla de consultas, está pendiente la consulta sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo, que generaría más de dos mil empleos en la región. Preguntarle si se podría hacer esa consulta y para cuándo. Gracias. Bueno, acerca de los hospitales que están terminados, falta equiparlos. Es una demanda del ciudadano gobernador. Y ya hicimos el compromiso de que antes de que termine van a estar ya funcionando estos hospitales, que están terminados y que falta equiparlos. Así es. Entonces, ese es el compromiso. Aprovecho para darle el recado, el memorándum a Juan Ferrer para que se aplique. Y ya hicimos el compromiso y yo regrese antes de que finalice el periodo de gobierno de Quirino y podamos inaugurarlos. Acerca de la planta fertilizante, pues vamos a revisar el tema. Y sí tiene que llevarse a cabo una consulta. No se puede imponer nada, sino hay que escuchar a la gente. Recuerdo que había una oposición a la planta y también hay opiniones acerca de que hace falta la planta, que ayudaría bastante. Los que están en contra sostienen de que va a afectar el medio ambiente. Los que están a favor dicen que no, que no se afectaría el medio ambiente y que hace falta. Y que los que se oponen, pues lo que no quieren es que haya competencia en lo de la venta del fertilizante, en la distribución del fertilizante, que tiene que ver con algunas empresas. Lo mejor, en todo caso, es preguntar al pueblo, consultarle al pueblo. Entonces, lo vamos a ver. Desde luego, no se puede permitir nada que afecte el medio ambiente. Si no afecta el medio ambiente, entonces haríamos la consulta, si les parece. ¿Para cuándo se estaría revisando este tema? Voy a pedirle a la secretaria de medio ambiente de que ya vea este caso. Si no se afecta el medio ambiente, que nos den un dictamen sobre eso. Y si no se afecta, hacemos la consulta de todas maneras. En el tema de los hospitales, ¿cuánto sería la inversión? No tengo el dato exacto, pero sí es algo que me ha planteado el gobernador y ya quedamos en resolverlo. Y ya está en proceso de adquisición el equipo, pero hay que empujar el elefante para que camine. Gracias. Muy bien.